Hola, ahora te quiero contar algo que me ha sucedido y bueno, quizás algún día tú conozcas gente de algún otro país o vayas a otro país y te des cuenta que hay algunos que tienen sus costumbres, o sea, cada uno tiene su forma de ser. Nosotros en Latinoamérica besamos a todo el mundo, a los niños, a los grandes, a los desconocidos, ¿no? Un beso de saludo, te hablo, ¿no? En cambio acá en Alemania, por ejemplo, el saludo es con la mano. Siempre te presentan una persona la primera vez, tienes que darle la mano, no le puedes dar un beso, ¿no? Te digo para que no tengas algún chasco y después te sientes incómoda, ¿no? Y también incomodas a la otra persona. Entonces todo eso te lo cuento porque a mí me pasó. No, conocí a un chico de Irán y fue a la casa y lo saludé con un beso y no me dijo nada. Entonces, bueno, normal, ¿no? Porque él sabe que soy latina y perfecto. Pero ¿qué pasó? Que un día me lo encuentro en la calle con su hermano, ¿no? Hola, ¿qué tal? Y le voy a dar un beso y me puso una cara como diciendo, no sé, ¿qué le pasó? Y me empujó, ¿no? Y me habló y me dijo que los besos estaban prohibidos en su país. Entonces yo dije, qué raro, ¿no? Y se fue. Entonces pregunté y sí, o sea, ellos tienen una religión musulmana que, bueno, tienen unas ideas demasiado pegadas a la antigua para nosotros, ¿no? Entonces el beso quizá pudo ser en la casa, ¿no? Pero en la calle está prohibido. Entonces dije, no puede ser. ¿Cómo va a ser un beso prohibido en la calle? Entonces me puse a investigar y veo que hay 10 países en el mundo que está prohibido besarse en la calle. Imagínate. Ahorita no tengo todos a la mente, pero el que más se me ha quedado fue el de la India. Tú sabes que en la India está el Kamasutra. O sea, imagínate, donde se supone que el sexo es libre y todo. Pero tú vas a la India y te vas a un hotel con tu pareja, tienes que llevar tu partida de matrimonio. Si no, no entras al hotel. Imagínate, prohibido los besos. Hay hasta pena de cárcel. Hay una ciudad en Inglaterra donde tiene letreros, imagínate, letreros en los trenes, en los paraderos, los taxis, que sale la pareja, lo voy a poner en la imagen, la pareja besándose con un prohibido, imagínate. Bueno, el motivo de ellos dice que porque en un paradero de trenes o de taxis, la gente se empieza a despedir besándose y hace perder tiempo y puede causar una confesión. Esa es la salida. Y después te cuento una pequeña historia. En México existe una callecita que se llama la callecita del beso. Entonces, ¿cuál fue la historia? Que un hombre con una mujer estaba muy enamorado, pero era un amor prohibido. Entonces, ¿qué pasó? Él se compró una casa con balcón al costado de la casa de ella, solamente para besarla. Imagínate, y existe esa calle en Guadalajara, en México. Entonces, lo tienen como un monumento al beso y la historia fue que el padre lo mató al chico porque vio que besaba a su hija. Entonces, bueno, son historias y costumbres que hay sobre el beso. Y, por ejemplo, hay otro país que no se pueden besar más de 10 segundos. Imagínate, y si te besas en otro país más de 5 minutos, a la cárcel. Imagínate. Entonces, bueno, son costumbres. En Lima, en el Parque del Amor. Ah, bueno, en el Parque del Amor, en Lima, en Miraflores, hay un monumento que se llama el Monumento al Beso. El enorme, precioso, donde las parejas de casados van y se dan miles de besos. Pero, bueno, ya sabes, algo más de la historia del beso. Beso, por eso quisiera que te suscribas, que me sigas. Si tienes alguna otra idea, podamos conversar, ¿ok? ¡Aunfírense!